Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor Que has dejado justo en mi, que has llevado la ilusión De que un día tu serás solamente para mi, o para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión De que un día tu fueras solamente para mi, o para mi Y ahora estás tú sin mí, y que hago con mi amor El que era para ti, y con toda la ilusión Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día si se fue, y que nunca más volvió No volvió, no volvió 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 Gracias.